El servicio de socorrismo y salvamento que el Ayuntamiento de Almería va a prestar durante este verano, el verano de 2018, y el año que viene, el verano de 2019. Me acompaña en esta rueda de prensa Óscar París, que es el coordinador del servicio de socorrista y es el que estará al frente durante todos los meses, durante los cinco meses que dure el mismo. Una de las principales novedades de este año, además de todas las playas que se venían prestando el servicio en ediciones anteriores o en temporadas anteriores, como puede ser la playa de San Miguel Las Conchas, playa del Palmeral, playa de Nueva Almería, en el Toyo, en Retamar y en Cabo de Gata, este año, por primera vez, también se va a prestar el servicio de socorrismo en la playa de La Fabriquilla. Entendemos que es una de las novedades más importantes que tenemos que decir esta mañana, además de ella, también por primera vez en la historia de nuestra ciudad, el día 1 de junio, el viernes 1 de junio, estará prestándose el servicio de socorrista en todo el litoral almeriense. Ha habido muchos comentarios, muchos dimes, muchos diretes, muchísimas mentiras se han vertido en referencia a esto. Y he de decir que, como nos comprometimos, el día 1 de junio, por primera vez, es la vez que más temprano se ha empezado a prestar el servicio de socorrista, desde el día 1 de junio hasta el 30 de octubre se estará prestando el servicio de socorrismo. Desde el día 1 de junio hasta el 30 de septiembre se va a prestar ininterrumpidamente todos los días, todos los días de los meses, de junio, julio, agosto y septiembre, durante todos los días se va a prestar el servicio de socorrismo y los meses de octubre se van a prestar los fines de semana. También decir que se va a prestar el servicio de socorrismo con una ampliación de horario, habrá una hora más de socorrista al día en todas las playas de nuestra ciudad. Otra de las novedades es que habrá un mínimo de 15 profesionales, de 15 socorristas, que tengan la formación necesaria para atender a personas con movilidad reducida. Como digo, un mínimo de 15 socorristas con la formación necesaria para atender a personas con movilidad reducida. Además, y esto sí es una novedad, en lengua de signos también habrá formación de socorristas para aquellas personas que tengan otro tipo de discapacidad, pues también podamos comunicarnos con ellos. Yo creo que una de las novedades más vistosas, denominémoslo así, que vamos a tener este año 2018, son las sillas elevadas, que vamos a tener sillas a pie de playa para que el socorrista pueda estar más cerca del bañista y, por lo tanto, el tiempo de reacción poder que sea menor, aminorar el tiempo de reacción. Serán unas sillas de madera elevadas, que estarán en primera línea de playa ubicada, si no en primera línea de playa, si cerca del rompedola, cerca de la orilla, y que serán, como digo, serán ocupadas por socorristas para facilitar la observación y para facilitar todas las incidencias que se puedan producir. Decir que hasta este año contábamos con dos desfibriladores en todo el litoral almeriense y, como otra novedad este año, decir que contamos con siete desfibriladores, un desfibrilador en cada puesto de socorrismo que hay repartidos por las playas de nuestra ciudad. Vamos a tener también cuatro embarcaciones y, también como novedad, habrá siete kayak para que estarán uno por base para poder hacer rondas de vigilancia dentro del mar y facilitar el tipo de rescate o algún tipo de rescate a 200 metros de la orilla, que es donde estará el balizamiento que ya se está colocando, adelanto también, que ya se están colocando las boyas de balizamiento. También he de decir que contábamos con un vehículo todoterreno y con dos cuajas que facilitarán también el trabajo que los 40 socorristas van a desarrollar por todo el litoral almeriense. Por primera vez este año habrá un sistema de pulseras con código QR que facilite no solo el control inicial de los menores, sino la posterior gestión de cualquier tipo de incidencia. Es decir, aquellas familias que así lo deseen, que asistan con su hijo, que asistan, no, perdón, que vayan con su hijo a la playa, podrán pasarse por los puestos de socorrismo, se les va a registrar, se les pondrá una pulsera al menor de edad y con esa pulsera, si se pierde o hay cualquier tipo de incidencia, pues podremos localizar inmediatamente a sus padres o a sus responsables. Vamos a hacer también campañas de concienciación en la playa. En esta caseta que vamos a instalar, en esta carpa que vamos a instalar en la playa, haremos campañas de concienciación para el uso de desfibriladores o para explicarle a la gente lo que tiene que hacer en los primeros momentos que haya algún accidente. Y esas campañas se van a hacer a pie de playa, como digo, y se van a hacer a primera hora de la mañana, que es cuando menos calor hay. También decir, no es una novedad como tal, pero sí es un servicio que recuperamos y es la noche de San Juan. Habrá socorristas en la noche de San Juan hasta las dos de la mañana y, como digo, se podrá disfrutar de esta noche con toda la prudencia y con la tranquilidad y la seguridad de que estarán velando por la seguridad de los mismos. La playa accesible tendremos oportunidad de poder comprobarla todos con nuestros propios ojos. Hemos comprobado elementos nuevos de la playa accesible y, por lo tanto, el primer fin de semana de junio o el segundo tendremos oportunidad, como digo, de poder verlo. Como novedad este año, la empresa responsable del servicio socorrista tendrá que poner a punto las casetas de socorrismo y tendrán la obligación de la custodia de las mismas durante todo el invierno. Yo creo que todos los presentes somos conocedores de los actos vandálicos que en esas casetas se producen a lo largo de los meses invernales y, por lo tanto, ellos serán los responsables de la puesta a punto, como digo, y de la custodia de las mismas. Y también se van a hacer cinco simulacros al año del trabajo que realizan los socorristas con los distintos servicios que prestan los socorristas a los ciudadanos almerienses y a los turistas que nos visitan a lo largo del año. Como ustedes pueden comprobar, yo ahora le cederé la palabra a Óscar por si tiene que aclarar algo o ponernos los dos a vuestra entera disposición por si tenéis alguna duda, pero, como podéis comprobar, las novedades son numerosas, son cuantiosas y yo espero y deseo que el Ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo para que el servicio de socorrismo, para que el plan de playas de este año sea el más ambicioso que se ha llevado a cabo en la ciudad de Almería a lo largo de toda esa historia. Estamos en disposición de decirles que así va a ser, en disposición de decirles que el día 1 de junio empezará, como ya nos comprometimos, el plan de playas a pleno rendimiento, al 100%, decir que ya se están colocando barreras, o sea, perdón, barreras, pasarelas de caucho, ya están colocadas las pasarelas de caucho, se están colocando entre ayer y hoy, terminarán de colocar las pasarelas de hormigón y que la semana que viene empezaremos a colocar las pasarelas de madera, como digo, para que el día 1 de junio, el viernes 1 de junio, esté todo presto y dispuesto para una temporada de playa, que espero que al finalizar estos señores hayan tenido que trabajar poco, lo cual será una buena señal para todos.